Bienvenidos al programa de Historia de France 24. Soy Andrés Suárez Jaramillo. ¿Sabían ustedes que la actual Ciudad de México fue antiguamente una gran metrópolis indígena que cuando los españoles la vieron por primera vez quedaron sin aliento? Su nombre, Tenochtitlán o Tenochtitlán en Nahualt, una tierra de aguacates o aguacatel, que en Nahualt significa testículo. La majestuosa capital de los mexicas fue la más esplendorosa de las ciudades de la América prehispánica. La misma ciudad, escuchen ustedes, que obsesionó a Hernán Cortés, el conquistador español quien una noche lloró debajo de un árbol porque se le escapaba de sus manos. Un episodio que en historia se le conoce como la noche triste. Esa noche triste está cumpliendo 500 años. ¿De qué se trató? Pues en la penumbra del 30 de junio de 1520, el ejército azteca de Tenochtitlán emboscó a los españoles que intentaban saquearla esa noche, que huían a hurtadillas con el oro del gran soberano azteca Moctezuma. Entonces les dispararon flechas, les lanzaron piedras, los acorralaron al punto que no tuvieron otra alternativa que desprenderse del oro si querían sobrevivir. La noche que fuera triste para Hernán Cortés supuso una venganza y una victoria para los mexicas. Una victoria que no tardaría mucho. ¿Cómo llegamos a este punto de la historia? Para eso tenemos que revisar el actual escudo nacional de México. Se trata de un águila que se come a una serpiente mientras se posa sobre un nopal. Un nopal, es decir, un cactus propio de los ecosistemas mexicanos. Esta escena proviene de una promesa de la mitología mexicana. Fíjense que aquí es clave reconocer la profunda cosmogonía de estos pueblos mesoamericanos. Creían muchísimo en sus dioses y fue justamente el dios Huitzilopochtli quien les había prometido a los pueblos nahuas, entre los que se contaban los aztecas, que su tierra prometida sería aquella en la cual encontrarían un águila posándose sobre un nopal que a su vez brotara de una roca sobre un islote. Esa tierra prometida sería Tenochtitlán, futura ciudad de México, donde todavía se descubren homenajes a Huitzilopochtli. En esta cala podemos encontrar las huellas de los postes sobre los que se colocaban las vigas con los cráneos de los cautivos que habían sido sacrificados en honor a Huitzilopochtli. En el año 1064, más de cuatro siglos antes de la llegada de los españoles, arrancó una migración desde el mítico Aztlán, un lugar desconocido, pero de donde viene el término aztecas. Esta peregrinación tardó alrededor de dos siglos y terminó en el año 1325. Las fechas varían dependiendo de la fuente. Góngora habla de 1327, por ejemplo, pero es alrededor de ese 1325 en el cual los pueblos nahuas por fin vieron cómo, a la altura del lago de Texcoco, un águila se posó sobre un cactus nopal. Sería en ese lugar donde comenzaría a formarse la gran Tenochtitlán, una ciudad que, por su topografía mixta de tierras y lagos, estaría conectada por canales. En un día normal de actividad comercial se podían pasear cerca de 60 mil canoas. Los españoles de 1500 estaban boquiabiertos. Para los curiosos frailes de la colonia, era una ciudad que solo se podía comparar con la belleza de Constantinopla, actual Estambul. Era incluso más impresionante que la Venecia de la época y bastante más grande que Sevilla, la por entonces gran ciudad de España. Es que las fuentes dicen que Tenochtitlán albergaba entre 300 y 500 mil mexicas, quienes además contaban con la tecnología de acueductos y un mercado muy rico en alimentos como el chocolate, los chiles, el maíz o el aguacate. Pero Tenochtitlán era una ciudad ambiciosa y por su ambición de controlar el resto de pueblos originarios de todo lo que hoy conocemos como México, de los antiguos Olmecas, se hizo a grandes enemigos. Enemigos locales que le costarían traiciones a la hora de la llegada de los españoles. Pues muy bien, volvamos a ese 1520, hace 500 años, cuando Hernán Cortés apenas llevaba un año en tierras mexicanas. Cortés había sido recibido por Moctezuma con todos los honores, cosa que nos devuelve a repasar las arraigadas creencias de los mexicas. Y es que si antes ya les había mencionado al dios Huitzilopochtli, había otro dios bastante importante, Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada. Según la mitología Nahual, esta deidad retornaría, de acuerdo con el calendario azteca, el mismo año de la llegada de los españoles. Pues el soberano azteca Moctezuma confundió a Hernán Cortés con el dios Quetzalcóatl. Y aquí viene una parte bastante triste para el declive de los aztecas. Hernán Cortés se aprovechó de la nobleza y credulidad de Moctezuma y lo secuestró durante siete meses. El pueblo de Tenochtitlán, viendo lo que pasaba, se alzó en rebelión. Cortés se asustó por la sublevación y permitió a Moctezuma salir para calmar los ánimos de la gente, pero no contó con que sería el mismo pueblo quienes apedrearon a Moctezuma a muerte. Era tal la ira de los ciudadanos de Tenochtitlán que los españoles supieron que la retirada era más que urgente, pero cuando lo hicieron, cargando todo el oro, recibieron la paliza mortal de la famosa noche triste. Hernán Cortés lloró bajo un árbol, pero un año después regresaría más preparado y esa ciudad que lo obsesionaba caería violentamente a sus pies en 1521. La ciudad que hoy por hoy conocemos como Ciudad de México. Aquí concluimos más episodios de historia como este, los encuentran en france24.com.